Los ingenieros ambientales adscritos a Planeación Municipal y al Departamento Administrativo de Salud de Agua Chica recepcionaron unas denuncias de la comunidad del 1 de agosto y Cedrito sobre la muerte de muchos peces en el Caño El Pital. Los profesionales llegaron al sitio y acompañaron al recorrido por los linderos del afluente en búsqueda de la causa de la contaminación. Inicialmente nosotros en las horas de la mañana recibimos de la comunidad una queja, una preocupación de una situación que se estaba presentando con el Caño El Pital en el sector que tú acabas de mencionar. Ellos hacían referencia a la muerte de peces, pues ellos no sabían el porqué, pero pues también manifestaban que habían olores fuertes, olores ofensivos que pues de alguna u otra forma pues les incomodaban. Así las cosas nosotros pues desde la Gerencia de Planación y Obras y en compañía con el Departamento de Salud DASA hacemos la respectiva visita al sitio, inspeccionamos 100 metros aguas arriba a través de la situación que se estaba presentando y pues efectivamente encontramos un vertimiento puntual de aguas residuales de estos barrios que está cayendo sobre el Caño El Pital. En este caso pues nos encontramos con la empresa de servicios públicos que es la encargada de organizar todo el tema y verificar los manjoles, pues encontramos en estos momentos uno que realmente está tapado y uno más arriba, alrededor de unos 50 a 80 metros, se están destapando nuevamente con el fin de verificar a ver qué puede estar sucediendo. Y pues si en este caso se da el respectivo destaponamiento del mismo para poder subsanar esta inconformidad de la comunidad y pues claramente que está afectando nuestro recurso natural. Funcionarios de la empresa de servicios públicos también se hicieron presentes para destaponar el manjol y este vertimiento deje de llegar al Caño. Esto de la ESPA nos está comunicando y nos dijo que pues eso es lo que está pasando directamente. Se taponó uno y realmente pues hay como un respiradero o una opción para cuando esto pasa. En este caso pues es esta situación que se está presentando. Por allí es como la salida al taponamiento que se está causando más adelante. ¿Y estas aguas de dónde vienen? Esas aguas provienen del mismo barrio. Tenemos barrio El Bosque, principalmente es el barrio El Bosque y claramente pues está afectando los barrios que tú mencionabas. Porque pues por escorrentía estas aguas residuales están cayendo sobre el Caño Pital y pues está alcanzando a estos barrios. Claramente está haciendo una contaminación. Hay una ADBO y una ADQO que está siendo pues afectada y por ende pues es que se presenta la muerte de los peces porque pues les hace falta el oxígeno, hay mucha materia orgánica pues que está colmatando el recurso y pues claramente ellos no encuentran allí cómo sobrevivir. Se espera que esta situación sea superada ya que la contaminación que se generó es alta y podría poner en riesgo este ecosistema. Por calidad y precio, Materiales La 17, donde los constructores y ferreteros prefieren comprar. Somos distribuidores de cementos a León de Corona. Ofrecemos productos y herramientas de las mejores marcas. También herramientas para el agro, pinturas y estucos, tanques de agua, superboard, cubierta arquitectónica corpacero, tejas de zinc y de fibrocemento, varillas, tubería y accesorios PVC y todo lo que necesites para construir o remodelar. Pregunta por nuestras líneas de crédito. Recibimos todos los medios de pago. Ventas al por mayor y de tal. Calle Quinta, número 3615, esquina Aguachica. Teléfono 322-512-6113. Materiales La 17. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad. Debitat. Aus. in. In. Aus.